Mi cuenta en Facebook y en Messenger fue hackeada. Se empezaron a mandar mensajes que yo, por supuesto, no había escrito en ningún momento a todos mis contactos y a todos mis conocidos. Me obligaron a bloquear mi propia cuenta, a crear una nueva, a cambiarlo todo desde el principio porque habían accedido a toda mi información. Y cuando estalló todos estos sucesos del domingo, es que me doy cuenta de por qué es que se comienza a orquestar esta campaña. Vecinos míos también fueron hackeados. Sus cuentas tuvieron que ser canceladas, sus cuentas en Twitter. Y entonces es cuando uno se hace la pregunta de por qué Twitter te bloquea a ti y no bloquea las acciones del imperialismo como fue que se hizo. Porque todas las cuentas estaban orquestadas por robots. La campaña que está ahora mismo teniendo lugar en Cuba afecta desde el campo más de lo físico al campo psicológico también. Gracias. Gracias.